La música que siempre quisiste volver a bailar y recordar de la presenta Pichilandia aquí hoy con Inolvidables Pasteles y la voz de Ariel Estevez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderme otra vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderme esta vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte y perderte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte y perderte y perderte y perderte.